Vamos a ver, esto es más, esto es hándicap Mira, voy con mi partida de plata, ¿no? Y mira, dos goles lleva ¡Dos tiros! ¡Dos tiros, dos goles! ¡Yo 17! Pero Willy, compañero Dos tiros, dos goles Yo 17 y dos goles Vamos a jugarlo, vamos a verlo Vamos a verlo Pero esto es imposible, tío Esto sí que es hándicap, hijo Esto es hándicap Me acaba de marcar el cojo Me acaba de marcar el manco, tío Es que es muy malo Es malísimo Que lleva dos tiros y dos goles Es que es pinoso Es pinoso Y tiene un equipo de oro Y yo el de plata que está chetado Que es como si fuese diamante Vamos a ver Como me tiene un tiro Y me marque, es que vamos, yo flipo Vamos a ver que esto es penoso, eh Ahora se arreglan ya los tontos Los tontos ellos Otro tirapuertas Fallido, venga, vamos Venga, a ver cuántos hacemos Uy, a ver cuántos hacemos Me cago en la puta ya Venga, llega ya Me cago en todo, tío Esta hándicap, tío Esto es hándicap No es la tontería De ocho tiros Tres goles No, esto Dos tiros, dos goles Si es que ha llegado dos veces Y las dos lo ha marcado, tío La dos ha llegado y ha marcado, tío Qué puta vida Mira, tío ¡Esa farda! ¿Desde cuándo es esa farda? Me cago en todo ya Mira, mira, mira La va a pegar y va a marcar Uf, no es que ni la Ni ha llegado A ver, ni ha llegado Qué cojo Venga, vamos Figueroa Gol de Figueroa ¡Gol! ¡No, tío! Al palo DJ Palo Joder, DJ Palo, tío Qué penoso Es que es penoso Este juego de mierda Me gusta Me gusta Pero es que lo malo es esto Sí que con este plantillo Me ha pasado 89.000 millones de veces Venga, hasta el gol Menos mal, Luna De Plutón Menos mal Joder, venga, hombre Te vas por culo ya El tonto Món Gómez Hasta el final Hasta el final Món Gómez Es que es malo Es de cojones ¿Qué digo? Pues persigui dos goles Es que es penoso Es muy penoso Este manco Es penoso Penoso, penoso, penoso Mira Mira, mira el gol Mira el gol ¡Uh! Primera vez que llega Primera vez que llega Le pega Y no marca Venga, Kruk ¡Ay, Kruk! Julio César Es que es bullísimo Tiene una pedazo de estadística El Julio César ¡Ay, tío! Venga, tío Por favor Como de mar Queda más a prórroga Yo no quiero Que le deshaga tan largo Venga Fui, gol Venga, Luna Joder Es que es súper rápido Vale, pero es que Y posesión más En la bebé Madre mía, tío Hándica Hándica Ahí está Dos tiros Bueno, tres tiros Dos goles Y me va a marcar otro No, porque está Mamana, tío Mamana Mamana Es que ya está Mamana, ya está Mamana Mamana, mamana Mamana Es Mamana ¡Es Mamana, tío! ¡Que es Mamana! ¡Que es Mamana! ¡Que es Mamana! Ya está Es Mamana Es Mamana Ya está Es Mamana Es Mamana Si es Mamana Ya está, tío Ya con eso Ya todo Eso Tío, ¿eso qué coño es? ¡Eso es Maldini! DJ Mario DJ Maldini DJ Moco Ese también Ese es Maldini, tío Oh 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 Beckenbauer Venga, tío ¡Hijo de puta! Venga Venga Maldini Luna 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 Mamana Yo qué sé Cómo se llama, tío ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Carrizo Venga La coge Moreira Moreira Carrizo O sea, Carrizo Sí, Carrizo 2-2 Ni uno más Ni uno menos Oh Eh, eh, eh Eh Uh No, no, no Uh 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 Bueno Vamos A un gilipo Ya hemos ganado Manos mal Manos mal Tío, que hemos ganado Tío, que manos mal Mira, es que mira Las técnicas, tío Y mira el equipo Que tenía Paradas Dos Catorce Catorce paradas Catorce Pero catorce Vamos a ver Tres tiros Me voy Me voy Tío ¿Lo habéis visto? Tres tiros Tres, tres Y es que mira Las repeticiones Los goles Minuto cuatro La llegada La falleada Y la goleada Las paradas Vamos a ver Las paradas Ojo a las paradiñas Pero eso Ese es Iker Casillas En el 2007 Y ese Y ese es Bufón El año pasado Y a ver A ver Este A ver Este es Peter Michael En el 1990 Tonto A ver Parada Venga Van der Sar Van der Sar Ese es Van der Sar Ese es Van der Sar A ver El gol De penalti De penalti Le troleo Le troleo A ver Este gol Madre mía Franco Niel Se va por velocidad Es que es la velocidad La velocidad A ver su gol Tan bonito que es Vale Muy bonito Y mi gol Minuto 72 Lo habéis visto ya Este gol ya lo habéis visto Que manco Es que es muy malo Que mirad Mirad las estadísticas Tío Que cojo Ya vamos a ver El rendimiento Yo con mi equipo Tan guapo Y a ver Jallejón Eder Este no sé quién es La verdad Dele Alli Julio César Bellerín tío Gabriel Darmian Palmieri De Aux Torres Con dos guías Ya está Bia Biani Madre mía tío Madre de mi vida Guaya 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 Bueno espero que te haya gustado Este mini vídeo Dale like Y bueno Adiós chavales